Chicos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video de Fortnite Y el día de hoy vamos a jugar con la resolución cambiada Como verán, todo se ve como que más ancho por así decirlo No sé si lo notan ustedes En partidas se nota más y de hecho me ha costado un poco acostumbrar Bueno, ni siquiera me he terminado de acostumbrar Pero se supone que pues así es un poco más fácil como que dar las balas O los heads o algo así Entonces he decidido probarlo Así que vamos a ver, solamente juego que unas 10 partidas así Y de hecho una casi gano Así que cuidado Y si he notado un poquito que es un poco más fácil apuntar al menos con esta resolución Espero que no les moleste porque creo que hay algunos Creo que cuando te fue Esto de aquí es básicamente lo que hizo Te fue, no sé qué mamita También ha hecho esto Nada, aquí abajo no hay nada Qué verga Nada de nada Ni siquiera balita Es nada La primera es que abajo no hay nada No-no-no-no-no Uhhh 3 Tenia esta escopeta es mucho mejor que la que tenia Odise ahora que no tengo balas Vale, danza misiles , y me dejó un escudo grande Que con la pena de mi corazon Con toda la pena de mi mundo Voy a bajar el escudo grande Pues ahora mismo en el Vamos a cambiar esto de aquí Porque no tengo ni un uso de fusil Ok, me ha querido disparar Estupidez, ¿de dónde? Tú literal, ahí ya lo había Tú literal, desde que tengo esto de aquí Esta resolución Como que se me hace más difícil saber Desde dónde me disparan cuando lo hacen Vale, vale ¿Qué tenía ese combiado para mí? Pues no mucho, pero me llevo tu porquería Ah, no la llevo, no la llevo, tiene menos balas Vale, primera partida con esto Uy, aquí dejó un botiquín Primera partida con la resolución en 4 tercios No sé qué tal nos va O sea, primera partida grabada Voy a grabar unas 2 o 3 Porque no creo que haya ninguna, la verdad Pero al menos quiero probar un poquito La resolución para que vean más o menos Pues yo qué sé, como si estuvieran Uy, 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 ¿se se movió? Ah, pues no Si ustedes van a cambiar, por ejemplo, esta resolución Que sepan que, pues, algo bueno Eh, la... A ver, ¿cómo les explico? La... En primera, les voy a explicar cómo son 4 tercios Con el ejemplo del mapa, ya El mapa, por ejemplo, si yo lo abro Ya viste que ocupa casi toda la pantalla De hecho, incluso, los kills de la derecha Como que lo tapa un poquito Es porque, este... Hay dos franjas A la izquierda y a la derecha Que no están saliendo Que cuando se hacen 4 tercios Como que las elimina, ¿sabes? Y se ve ancha Porque yo la he estirado Para que no se vean franjas blancas Digo, franjas negras Al costado Básicamente, ¿para qué es eso? Pues, digamos Que tú tienes un punto Digamos esto de aquí Este circulito Eh... Tú... Este circulito es normal, ya Pero si tú este circulito Lo estiras un poco Va a ser un poco más grande Y en teoría va a ser más fácil Darle... Imagínate que este circulito Es la cabeza de un jugador Entonces sería un poquito más fácil Darle el headshot Si es que la cabeza Si es que eso es muy grande, ¿sabes? Si es más grande Entonces es más fácil apuntar Eh... Así Pero pierdes visión Porque claro Te están cortando partes de la pantalla Eso es algo malo Pierdes visión Lo bueno es que como te están cortando Parte de la pantalla Rendilizas menos pantalla Entonces los FPS Te suben un poquito Vale, aquí he visto un man Que me acaba de disparar No sé de dónde exactamente Ya lo vi Está arriba Ya ves que me tardo un poquito Como que diferenciando ¿Por dónde están? ¿Por dónde me están atacando A los manes estos? A ver si nos acercamos un poco, eh Que de lejos Te digo ya Que de lejos Pelear A menos con esta resolución O a menos yo Muy... ¿Dónde está el mille? ¿Se fue? ¿Qué me veo? No creo que se haya ido, ¿no? Muy pro No me veo Peleando con esta resolución De lejos Pero bueno Vamos a sacar un poquito De madera por aquí Y subimos, subimos Subimos Uy, este me está de jugar, eh ¡Oh! ¡Oh, damn! El primer headshot Se la llevó igual Un poquito gratis No lo apunte El segundo sí que... El segundo sí que lo apunte Pero el primero Uff, uff, uff Vale, a esto me refería Con los headshots, eh Que vale Que no siempre salen así Por eso me acabo de sorprender un chingo Es que también Acabo de cambiar recién La resolución No me bajó nada, eh No me bajó nada De nada Y él no me parecía O no sé Igual no era tan bueno Pero es que parecía Que sabía jugar Porque estaba construyendo Me parecía rápido Ahí me despeleando Se fue A ver si recién Entra en tanto Vale, vamos a darle al derribo, eh Porque el derribo Este que nos da a nosotros Vale, le voy a bajar un poquito De escurito Con los 46 Vamos a acercarnos Vamos a irse a tirar Esto así Para joder un poquito A la estructura De hecho aquí Para estirarlo A ver ahí Para joderlo un poquito Subimos 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 Acá hay un tipo Arriba hay otro medio O no Espero que no, eh Headshot Ya, a esto me refiero Con los headshots En los dos En las dos En las dos disparas Que le doy Le doy headshots Así que cuidado Joder, vamos un poquito Antes de subir Pide que no hay nadie Por la espalda Por favor Joder, vamos un poquito Antes de subir Recargamos esto Pues ya está Vale Vale ¿Dónde estás, hijo mío? Oh, me acabo de joder Un poquito ¿Esto es mío? ¿Esto es mío, verdad? Vale, sí Me va a matar este meh, eh Creo que parece bueno, eh Vale, no leía nada, eh Obviamente hace un rato Me dio lag Chicos Fue lag Vamos a caer Segunda partida En pisos picados Esto va a ser real Así me maté Yo que sé En el aire Voy a poner esta partida Porque quiero que vean Tres partidas De las reales No de las que saco Solamente Solamente las que quiero enseñar Por así decirlo La primera partida Ha sido muy buena En realidad A ver Si no hubiera caído Probablemente Hubiera sido mejor Pero es que Estaba reventando Estaba dando puro headshot Y yo que sé Hasta a mí mismo Me sorprendía A ver Yo no sé si es por la resolución Ya Porque Porque me estoy volviendo Pero Seguramente por la resolución Vale, vamos a caer Por favor que no me reviente ¿Por qué me va esto De FPS? Es que olvido que Aquí en pisos Igual Igual es jugársela Cayendo con un PC Como el mío Igual es un poquito jugársela Básicamente también Esto de ¿Qué me hay que ofrecer? Esto de aquí De Uy, tambor De cuatro tercios De poner la pantalla Así lo estoy haciendo Porque Porque Te subes FPS Si es lo que yo quiero Porque no sabía Qué más hacería Para subirme los FPS Literal Ahora mismo Era como mi último recurso Ya Quedar y juegas A 100 FPS Ya sé El meng este Me va a reventar ¿No? Uy Era un Steve Por diosito Wey Puta Nada va a matarlo Que verga A mí me va a estar Como alguien caiga en esta trampa Va a ser muy gracioso En realidad A ver Gente, gente, gente Gente ahí Quieta No Y el otro Casi me da También Fuck Estaba quieto Que verga A ver ¿Cómo estoy ahora? El meng este no tiene vida Casi nada A ver A ver A ver A ver Oh Vale Hay un cofre aquí abajo Vamos a ver si pueden reventar Hay un cofre también Qué verga Nadie se agarra los cofres hoy en día Oh 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 Este ha sido el cofre Cómo caigas Cómo caigas Cómo caigas Cómo caigas Hijo mío Cómo caigas Fuck No, 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 no Sabía que me iba a matar Cuando no puse mi techo Que verga El meng se ha llevado un bidón Y una Vale, chicos Tresera y última partida De hoy Vamos a caer en la tifundio Que Vale Que no debería caer mucha gente En realidad Vamos a tratar de hacer Una partida larga Pero si no Pues no pasa nada Igual Espero mucho que les haya gustado Que sepan que Pueden dejar en los comentarios Que Pues oye Darick juegas Mejor juegas Peor Me molesta mucho Esta resolución Puedes ponerme en los comentarios O puedes decir Que te da igual Depende de Pues como lo hayas visto Darick mejor Regresa a tu anterior resolución Igual apestas También es un comentario válido Así que voy a estar leyendo Los comentarios De que tal Pues yo que sé También voy a ser jugando También unas cuantas partidas Unos cuantos días Más con esto Para ver como me veo yo Con Con esta resolución Básicamente Que me Uy no Es que esta va a ser partida Esta va a ser partida Esta va a ser partida En cualquier momento ¿Eh? ¡Ah! Uff Bueno mal Que se murió este Mei Y no yo Por favor Que haya Cositas por aquí Que no me mate Vale El Mei está subiendo ¿Eh? El Mei igual está para arriba Vamos a hacer así No, no Pero esa es de la casa Está lejos Mira Observen esto chicos Lo llamo La jugarreta ¡Ah! Me lo ha matado A mierda La jugarreta ¡Ah! ¡Ah! La jugarreta